¿Se mueven así a ver alguna peliculita? La semana pasada fuimos la primera vez. ¿Qué fueron a ver? En Compañía del Miedo. En Compañía del Miedo, ¿no? Claro. Ahora se estrenó el tren... Confasión y... Se estrenó... Se estrenó Tren Blanco, ¿no? Fui de Compañía del Miedo. Una película argentina. Digo, ¿cuáles son los grandes momentos del cine colombiano? ¿Qué películas de cine colombiano... Mirá, me busca. ¿Qué director de cine colombiano... Puso el buscado... Acá, por ejemplo, uno recuerda grandes películas que se han filmado en Argentina. La tregua. La tregua. ¿Qué película? No habrá más penas ni olvido. ¿Qué película? La Patagonia Rebelde. Por eso. En Colombia, nombrame tres títulos del cine colombiano, de la historia del cine colombiano. Por ejemplo, tres nombres. Bueno, a mí me gustaba mucho una película que se llama... El Cagaleche. Pero no te preocupes. ¿Cómo es? Significa... Bueno, la más conocida es la Virgen de los Sicarios. Tú la sabes. ¿En qué trataba la Virgen de los Sicarios? Bueno, de un señor... Un señor homosexual... Que se enamora de un sicarito, por llamarlo de alguna forma. La fuiste a ver, Luisito, esa. Muy bien, ¿eh? Y me da malo, ¿cierto? Bueno, bueno, bueno. Ya está listo. Lo has visto, lo has visto. Ahora, ¿de qué es la trama del Cagaleche? ¿De qué es? El Cagaleche es una expresión muy común allá en Centroamérica, que significa cuando algo es infantil. Perdón, ¿por qué Centroamérica? Colombia es Sudamérica. Basta de decirle Centroamérica. Mira, mira, ya me has corregido dos veces, la próxima te voy a dar... Bueno, un título más. Un soplamoco. Un título más. Un título más. Bueno, un título... ¿Alguna vez estuvieron cerca de un Oscar, una película colombiana, algún director colombiano? ¿Estuvo cerca de llegar con algún título o con una película que haya reventado el ataque? La estrategia del caracol. Muy bien. La estrategia del caracol. Perdió. Perdió, pero casi estuvo nominada. Casi estuvo nominada. ¿Y quién era el director de esa película? García Arepa. García Arepa. No, es muy poco conocido. Fue su ópera prima. Fue su ópera prima y su última película porque le fue muy... Y bueno, Ulloa es un director que allá es muy prestigioso. ¿Ulloa? Ulloa. Ulloa, al país de al lado. Por eso no estábamos conocidos. Ulloa, al país de al lado. No, el cine, te voy a decir la verdad, el cine colombiano, eso, tiene muy poca... Muy poca atracción. ¿Y qué es lo mejor que tiene en cuanto a arte, Colombia, cultura? Y sin duda, la literatura. La literatura. Literatura. Y además de García Márquez, ¿quién? No, hay un escultor. Por supuesto. Las figuras son gordas. ¿Botero? ¿Botero? Ven Alejandro, hoy te veo más participativo y te veo más solidario. No como otras veces que me dejas solo, cruzando, no es cierto, la... Tú sabes de qué me refiero. Es que el Museo del Loro entiendo la letra. El Museo del Loro. El Museo del Loro. Oro, oro. Del Loro. Del Loro. Ah, del oro, es separado. Bien. No, eso no me gusta. No, no, no es una película y un museo, es el Museo del Loro. Ah, sí, el Museo del Loro, está el Museo de la Plata. Está el del Once, también está... ¿Cuáles son los boliches? Recién con Javi hablábamos, ¿no Javi? Recordábamos, este... Vox, The Vox. The Vox. Baker, La Fábrica. No, pero eso no. En San Bernardo estamos. Pero en Temperley no había uno llamado La Fábrica? Sí, La Fábrica. La Fábrica. Ah, Tick también. Kik. Kik 184 Company. Kik 184 Company. Veo que tiene... ¿A qué boliches iban? Las horas de vuelo. ¿A qué boliches iban ustedes en Colombia? Bueno, Maracaibo, por ejemplo. Maracaibo. Eso es Venezuela. Sí, Venezuela. Sí, yo soy venezolano. Pero te fuiste de chiquitito vos. Sí, bueno, pues ya iba a bailar. Muy precoz. Era un cagaleche cuando ya iba ahí bailar. ¿Y cuál es el boliche que ibas a bailar? En Maracaibo. Sí. Y era muy chiquito, no me acuerdo. Ajá. ¿Y en grande, en Colombia? Prácticamente con pañales. En grande, en Colombia iba mucho... Bueno, en Medellín. ¿A qué boliche? ¿Cómo se llamaba el boliche? El nombre de ese boliche tremendo que entrabas y dices, mirá dónde estoy. Qué terrible lugar. Qué arquitectura. Qué perfecto. Se llamaba Valderramas Dance. Con apóstrofes y Valderramas Dance. Y todos con pelucas de cotillón rubio bailábamos, movíamos el cuerpo. Ajá. El esqueleto. O sea, que él tiene una historia maravillosa que a mí me sigue sorprendiendo el tema de la pileta. Las medidas de la pileta. Él tenía una pileta donde se bañaba la pileta municipal. ¿Cuánto tenía de largo la pileta? La pileta tenía 2 metros por 25 metros. 2 metros por 25. 2 por 2 y 25 de... Es terrible esa, ¿verdad? Entrábamos poco, ¿viste? ¿Cómo? Nos matábamos por una laja. Para tomar sol. ¿Pero cuánto entraban ahí en la... Cuando se metían... O sea, la pileta tenía 2 metros de diámetro. Parado o acostado. Parado o entrábamos. Pero 25 metros de profundidad. ¿Y llegaba alguien al fondo? Nunca nos enterábamos porque si lo que llegaba no volvía. No le podíamos preguntar. No le podíamos preguntar. Prácticamente era un suicidio. ¿Y cuántos se quedaban en la pileta? Nos quedamos un rato. El sol en Colombia es muy bravo. Quedas como tú. Así quedas como... Es cierto, muy bronceado. Yo tengo esa piel delicada, tú sabes. No soy yo. Ajá. La piel delicada con cremas... Bueno, uno de los problemas que tuve con Edio Rossi es usarle los bronceadores. Usarle el sapo Lampardini. No sé si eso. Los tiradores. Y le usaba el ordenador, me metí a internet, le gastaba muchísimo dinero, unos cuantos bolos o bolívares en comunicaciones. Ajá. Y cuando le usé el auto, ahí se complicó. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el primer auto que tuviste? Un espacio, un 147. No, no, no. ¿Color? ¿Te acordás de color? Gris Himalaya. ¿Gris Himalaya? ¿Y lo compraste a alguno de los pibes de Banfield? No, no. Por un autoplan. Muy bien. ¿Y qué cuota? La quinta, la sexta. ¿Y dejaste pagar? Sí, porque salimos campeones y lo tuve que dejar pagar. No podían ser tan miserables. Me decían todos, no podés ser tan miserables y seguir pagando. 145 pesos pagaba, o 240 pesos. A la verga. Si salimos campeones, no podés, no pagar. Ajá. Pagaba, creo que salía 6.000, 7.000 pesos. ¿Y lo sacabas? Sí, lo saqué. ¿Qué expresión dijiste recién que me sonó media fuerte? A la verga. ¡Epa! En Venezuela es muy común. Es una expresión de deseo. Es como decir, chévere, está chévere. ¿Y cómo se dice? A la verga. A la verga. ¿Estos todos juntos? No, separado. Cualquier venezolano que esté viendo, que se comunique, que le explique a Alejandro, que no ha dicho nada pecaminoso, que no ha dicho nada sobre... A la verga. O sea, si llamamos a Caterin Fulop, va a explicar que se dice así. El problema es que esta uva en la casa, si la llaman... Se te va a complicar. Bueno, vamos a ir al corte y después vamos a seguir charlando un rato más con Javi. ¿Tenés un minutito más para seguir charlando? El próximo bloque vamos a disfrutar del choque y después vamos a seguir conversando con él. Te quiero preguntar... El choque viene al final. Ah, el último bloque, ¿no? Vamos a disfrutar... Porque cuando entren... A los chicos el choque es ese. Está ya todo. Vamos al corte y ya, bueno. Me voy a levantar, le voy a presentar nada. Me voy a contar en realidad que... ¿Me averiguó algo sobre el robo, Alejandro? Mirá, sí, soy... ¡JORI NO POR EL MEGO! 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 Oficial, un segundito, ya le voy a decir algo sobre el robo. Evaristo, por favor, ayudame, por favor. Yo vengo de Colombia, pero les juro que estoy limpio. Ven, por favor. Documento, documento. ¿Cómo? Bueno, yo he dejado todo en la casa de Yorrosi. Llame, si quiere, oficial, en la casa de Yorrosi. Alejandro es un buen muchacho, un poco deslocado, un poco charlatán, tal vez vago, nunca ha hecho nada, ¿no es cierto? Pero es un buen muchacho en el fondo. Tenemos que investigar. ¿Pero usted tiene documentos? No, yo no traje nada, Alejandro, no lo digas. ¡JORI NO POR EL MEGO! Bueno, ¿qué pasa, oficial? El robo, Fantino. ¿De qué robo me habla? No entiendo de qué robo. ¿No se acuerda? El único robo acá, Pocho, me robó una cantera de Puma. La cuidante, la verde, la Comfort Twin. ¿La refresco la memoria? Ah, la afeitadora Comfort, qué buena estaba la Comforese. ¿Qué pasó? Tengo algo para usted. ¿Qué trajo? Epa, ¿qué trajo? La nueva Comfort 3, la primera afeitadora de tres hojas descartable de la Argentina. Epa, no la teníamos hasta. La Comfort 3. Tres hojas, doble banda lubricante, mango, antideslizante. ¿Le gusta? Sí, nos encanta. Cuídela. Tres hojas, espectacular. Es la primera del mercado, ¿no? La primera del mercado. Muy bien, nos vamos a quedar entonces con esta, la Comfort 3. ¿Está bien? Claro, pues está a barro la B Comfort. Esta es la Comfort 3. La Comfort 3. Tres hojitas, la primera te afeita, la segunda te arranca el pelo y la tercera directamente te lo asusta. Me encanta. ¿Nos deja esto? Me retiro, Fontino. Con estilos. Gracias, oficial. Muchas gracias, ¿eh? Epa, cálce. No, no te ríes de ella porque te vas a ir un poco detenido. No, pero no salió. Nos quedamos con la Comfort 3. Si la llegas a perder, ya sabes, Alejandro, lo que te espera. Tres hojas tiene esta máquina, me encantó. Ah, y espero que nos traigan la grande. Después una maqueta grande de la Comfort 3. Así directamente la tenemos por acá. Bueno, Javi, tenemos algunos presentes para darte y agradecerte que hayas venido porque en el próximo bloque van a estar los chicos del Choque y nos vamos a ir con todo. Pero bueno, vamos a seguir charlando un ratito más antes de despedir. Nos voy a arrancar diciéndote, esto es para vos, un Padel Watch, un presente, un reloj para los chicos. ¿A qué se Panamá? Para los chicos.